Ya la tengo Lilia Ah, ya no la tiene, muy bien, adelante Ok, ahí voy Bueno, espero que sea 30 segundos No importa, no importa Les hicimos eso porque era el reto Pero no es que le vamos a cortar a los 30 segundos Este fue el aceite que escogí Celebration Ponemos silencio todos los demás ¿Les parece? Ok, bueno, aquí voy Hola, soy Shannon, venezolana Viviendo en Miami Vengo de una familia donde lo natural era predilección Siempre me identifiqué con las plantas y hierbas En 2017 llegaron a mi vida los aceites esenciales de Young Living Me ha acompañado en mi pasión por comprender cómo funciona el cuerpo Y atenderlo junto a la integración de los pensamientos, emociones y espíritu Con la magia de los aceites fluyo en bienestar conmigo misma Mi familia, mi hogar y quienes me rodean Mi vida ha cambiado para mejor desde que uso los productos de Young Living Muy bien, gracias ¿Quién sigue? ¿Pati? ¿Vos que la tenés preciosa hecha? ¿Está por ahí, Pati? Gracias, gracias Acá, Pati Adelante Un segundito, ahí voy Bueno, si no, otra La que esté lista Así le vamos dando dinámica Ahí va, ahí va Mi nombre es Patricia Salas y desde muy pequeña mi madre nos mostró que lo mejor para la salud estaba en la naturaleza Y que entre más natural y orgánico, mucho mejor Entonces conocí a Young Living y me enamoré de Peace and Calming desde la primera inhalación Los uso en mi vida diariamente, los he recomendado porque ciertamente estos productos hacen bien a todas las personas y han cambiado la vida de otras personas como la mía Así que recomiendo a Young Living, recomiendo sus aceites y las invito a mejorar su salud, su vida, sus ingresos si es que tomas esa decisión Gracias Gracias, Pati Preciosa tu historia ¿Quién sigue? Vamos dándole dinámica Abra micrófono y hable Núria Adelante Muy bien Hola, soy Núria de Esenciales del Alma de España Trabajadora y mamá de dos nenes de 7 y 5 años Y en búsqueda de lo natural para mis hijos y para aliviar mi estrés de laborágine diaria Integré en mi vida los aceites esenciales Y poco después descubrí a Young Living Quedé enamorada de la pureza, de los valores de la marca y el grado terapéutico que tanta energía positiva, vitalidad y gran apoyo emocional nos están aportando a toda nuestra familia Namaste Gracias, Núria Todas diferentes y todas bellas Adelante ¿Quién más? ¿Quién sigue? Soy Heidi Estoy en Miami Conocí los aceites esenciales en el 2016 Me los presentó mi prima en una hermosa caja de un kit que tiene 12 aceites y mil usos Desde que los conocí, los integré a mi vida, me han acompañado en mis diferentes facetas Y hasta el día de hoy puedo recomendarlos Es un emprendimiento maravilloso Hay un apoyo en el grupo, hay un apoyo en la compañía, una credibilidad y una calidad Que realmente la comparto y la multiplico Porque son gotas de energía viva lo que hay en cada frasco Gracias a Young Living y gracias a ustedes que me han hecho crecer en el mundo de los aceites Gracias, Heidi ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Rosy? Vale Hola, soy Rosy Tirado Trabajé 25 años como cocinera Y los aceites esenciales me llegaron buscando soluciones naturales para mis hijas y para mí Y bueno, descubrí que gracias al aroma que desprende tu cuerpo cuando te los aplicas Muchas familias estaban interesadas en querer introducir esos aceites en su vida diaria Y casi sin pretenderlo, empecé a generar una comunidad de personas que se enamoraron de los aceites como yo Y ahora acompaño a una comunidad, dejé mi trabajo de cocinera, me dedico 100% a la aromaterapia Y estoy feliz y enamorada de poder acompañar y poder asesorar a tantas personas Y la verdad es que nada, me hace muy feliz este trabajo y este emprendimiento Gracias, hermoso Todas tienen historias diferentes, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Puedo probar de hacer yo una? Bueno No hice el ejercicio Ah, no vale, no vale Que nosotras estuvimos días y días rayando papeles, cambiando palabras, grabando Pero me inspiré, estoy inspirada Por eso, dale, dale Ok Dale, dale Te inspiraste, sí Gracias, gracias Ok Hola, mi nombre es Ana Clara Vivo en España, pero me crié en los Estados Unidos Y soy de Uruguay, de muchos lugares Hace cuatro años era una barista en Starbucks Y hoy vivo independientemente en un continente desconocido que nunca había visitado antes Y todo eso lo pude apoyar emocionalmente por los aceites Y todo lo que me han apoyado ha sido que me dan muchísimas ganas de compartirlo Y me da mucha felicidad compartirlo de una manera que me sienta cómoda hacerlo Y me encanta que yo puedo decidir cómo es esa manera, ¿verdad? Antes pensaba que solo podía compartir de una manera Y después dije, ja, yo puedo compartir de la manera de que yo quiera Y es lo que estoy haciendo Y eso es lo que... ¡Muy linda! Lilian Seguro que no va Ok Soy de Sinaloa, viviendo actualmente en Senada Conozco los aceites hace aproximadamente dos años Toda la vida ha llamado la naturaleza Trato de buscar cosas naturales a mi vida Y me enamoré de los aceites literal Y los he ido complementando a mi vida familiar Llevándome con esto el estado de salud familiar Incorporando de manera óptima día a día De manera mental, espiritual y física, corporal Dicen que te enamoras de uno o de dos Y los empiezas a amar Yo amo a todos los aceites como si fueran mis hijitos No puedo tener uno preferido Ya que todos me dan una energía, un bienestar Y cada día los voy conociendo día a día Tal como son mis hijos Los amo en general Todos los que tienen la oportunidad de tenerlos en mi vida Y pues el bienestar familiar Creo que es lo que más amo Y es lo que ellos me han brindado Para tener a mis hijos y a mi familia feliz Y tranquilos ¡Bien! ¡Bien se llamara! ¿Quién más se animó? ¡Nathalie! ¿Ah, vos la habías escrito, Natalie? ¿O no? No Bueno, ¿Quién más? ¡Nathalie! ¿Por qué no? ¿Quién más? ¿Quién más escribió su historia? Y cerramos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que me habían puesto inyecciones Me pusieron inyecciones durante 14 años Una vez al mes Que eran muy dolorosas Pero que yo recordaba que mi mamá Porque yo tenía que estar a veces mucho tiempo en cama Porque era una enfermedad respiratoria Y entonces mi mamá me ponía los conitos De los eucaliptos De los árboles que se le caen el eucalipto Esos conitos Y los poníamos en una cacerola Y se hervían ahí Y yo olía eso Y entonces que después con el tiempo Bueno, yo me curé Que esa enfermedad se llama Guppy Cough Que es la tos convulsa Y que John Gleaving me proporciona ahora Con sus aceites Y esa paz, ese recuerdo De que me curé Pero gracias a eso Y que uso los difusores Y cuando uso los difusores Me trae ese recuerdo De que mi mamá hacía un difusor personal Digamos, natural Hecho en casa Y bueno, esa era la historia Qué lindo, Claudia Me encanta Me hace acordar a mi mami Que me ponía conitos de La bolsita con el alcanfor Ah, la bolsita con el alcanfor Muchas nos criamos Pero no digas eso Porque nos van a detectar la edad Que la bolsita con el alcanfor Que no se gusta Bueno, adelante Adelante, Mónica Quiero sé que es alcanfor Alcanfor Ni sabe que es el alcanfor Imagínate Bueno Te escuchamos, boniquita hermosa Hola, mi nombre es Mónica Y soy madre de dos niños Trabajo para una empresa De servicios informáticos Hace dos años Descubrí los aceites esenciales De John Gleaving Gracias a una madre del cole Que me habló De las maravillas de la menta En esos momentos Yo estaba buscando Alternativas naturales Para que mi casa Olviera mejor Pero no sabía la cantidad De beneficios Que tienen los aceites esenciales Y todo lo que tú Pueden aportar En tu día a día Actualmente Los tengo totalmente Integrados en mi vida Y he descubierto Que son todo Un mundo natural Y de bienestar Bien, hermosa Y a ver Inés Que usted Que está preparando su historia Anímese Vamos Inés Ya Hermoso Pues nada Yo me llamo Inés Nací en Madrid Y nada Pues conocí los aceites esenciales Gracias a Rosy Porque yo soy educadora Trabajo en escuelas De la Comunidad de Madrid Y un día Pues apareció allí Con su difusor Con sus aceites Y nada Pues yo empecé a probar Y unas navidades Dije Pues me voy a hacer Un autorregalo Y me regalé el kit Y el difusor Entonces a partir de ahí Empecé a probar Todos los aceites En plan Ambientador Y luego pues fui descubriendo Poquito a poco Aplicándolo pues en mi casa Con mis hijos Y nada Pues me ha dado Una calidad enorme de vida Y nada Y ahora pues Me gusta mucho la cocina Y los uso mucho En la cocina Entonces me estoy iniciando En eso de De compartirlo Así que Una receta Riquísima Con aceite De Lérida Y bueno Solamente hace dos meses Como mucho Un mes y medio Que estoy en esta comunidad Y solo quiero decir Que es una casualidad Que llegó O sea llegó por casualidad Pero se va a quedar Para toda la vida Muchas gracias Ay que hermosa Ana Nada es casual Nada es casual Llegó por causalidad Y nada es casual Y nada es casual Y nada es casual